Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación La Pasión por la Radio inició a los 16 años Cuando ahí localmente empezamos a travesear con radio de comunicación Hasta que ya por fin me di cuenta que comunicarme con otras personas pues era muy limitado Y podía ser más en la radio y en la televisión sirviendo a la comunidad Bueno mis amigos acá a través de 88.3 FM Radio Cultural Los Santos En este es su programa Radio Revista Los Santos Hoy transmitiendo acá de la radio móvil de Radio Cultural y de Copa Terrasú Así que estamos llegando hasta sus hogares en vivo desde esta comunidad Donde hoy vamos a tener música, vamos a tener a la Asociación de Desarrollo Vamos a tener varios líderes comunales para que todos ustedes entiendan Al bueno que pasa en nuestros pueblos a través de 88.3 FM Radio Cultural Los Santos Vámonos a un comercial y ya regresamos con todos El tema que vamos a desarrollar hoy son tres puntos importantes que son informativos para la población Que la población Ove Bugle deben saber Compañero usted habló tres puntos importantes de lo que vamos a desarrollar el tema Primero usted dijo prevención, ya lo entendemos Ahora quisiera que usted nos explique a la población que quiere decir con el tema de atención Bueno el programa nace hace alrededor de hace unos tres años Ya vamos para cuatro años de estar al aire Todo es por la reeducación a la población migrante en Ove Bugle que viene a la recolección de café Siempre en tres idiomas Porque hay comunidades Ove Bugle y Ove que muchos de ellos no hablan bien el español y no entienden Lo mismo pasa con la población Bugle que solamente hablan Bugle y no entienden el cómo ver Entonces tenemos que adecuarnos a la necesidad de ellos Al maradona el gran ciclista, portugués el boxeador En maratona papel, de Costa Rica el mejor Chandías el astronauta, ahora viajando a la luna Quiero mucho Costa Rica, como mi patria ninguna Desde muy pequeño sentí una gran pasión por lo que eran los aparatos estos, los micrófonos Cómo se manejaba el audio en las diferentes actividades donde había sonido Siempre estaba por ahí cerca Siempre mi anhelo fue estar detrás de un micrófono Bueno muy buenos días, damos inicio a la transmisión del día de hoy acá en Radio Cultural Los Santos 88.3 FM Que la acompaña en cabina desde ese momento Luis Ureña para saludarte y para complacerte en esa hora Conocí a un amigo acá que trabaja con nosotros en el radio Me dio un poquito de capacitación, de cómo trabajar en radio, de cómo debía hablar, de cómo debía manejar ciertos equipos Muy buenas tardes, estamos acá en un programa más del policía en su casa Hoy tenemos dos invitados especiales, nos acompaña el compañero del Ministerio de Salud Y mi jefe, don Carlos Ramírez, muy buenas tardes compañeros La radio para mí es sumamente importante porque llega al hogar más humilde Y ahí siempre hay algo encendido, hay un artefacto que se escucha Es un medio de comunicación que todo mundo lo tiene a mano En el trabajo, en el carro, en todo lugar existe un radio encendido Cuando queremos llegar a la gente, queremos educar a la gente Debemos hacer el programa de acuerdo a la necesidad de la población Y decirles a todos esos que se dedican a la radio, que se preparen Que ya la radio no es lo que era antes Quiero felicitar a muchos de los que hacemos radio Ya que es algo precioso los que sentimos verdaderamente la radio Lo hacemos por amor Por eso quiero mucho a mi país Es lo que ocurre aquí a diario Hoy que estamos celebrando el Día Mundial de la Radio Precisamente hace un ratito conversaba con Arcadio Y damos una felicitación a todos los chicos que hacemos radio Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación